¿Qué es la emoción de la Fórmula 1? Imaginen vivir la emoción de la Fórmula 1, pero sin estar allí. Por ejemplo, ahora se puede estar tras bambalinas y verlo todo en realidad virtual. 360 grados es como estar en primera fila. La idea es usar esas gafas especiales, ¿no? Que nos permiten vivir en 360 grados una situación como real. Saludamos en Miami a Alberto Palai, CEO y cofundador de The Dream VR. Bienvenido, Alberto. ¿Se está convirtiendo esto más adaptable a los deportes que a otras disciplinas? Hola, Guillermo. Muchas gracias por haberme invitado. Un placer estar con vosotros. Y sí, es verdad que la realidad virtual y los 360 grados permiten estar allí en primera persona, como en primera fila, pero la tecnología se adapta mucho mejor a entornos más controlados y más cerrados. Es una tecnología muy nueva, de muy rápida evolución, y nuestro concepto es ofrecer lo que normalmente no se ve. Es decir, no hay nada mejor que estar físicamente en un concierto o en la Fórmula 1, pero para el que no puede estar allá, lo que nosotros hacemos es acercar al fan a lo que no se ve normalmente, digamos, en televisión. Nosotros decimos que lo que se ve en televisión, mejor verlo en televisión, ¿no? Las carreras y los partidos en directo. Y lo que permite nuestra tecnología es enseñar lo que normalmente no se ve, que es estar más cerca de los pilotos, en los box, vivir una experiencia fan para acercar esta adrenalina y esta emoción, especialmente en el deporte y en el mundo del entretenimiento. Y el secreto sería, Alberto, el hecho de que uno pierde toda referencia, ¿no? Porque al estar inmerso en un contexto de 360 grados, el piso no lo vemos, el techo, las paredes no las vemos. Entonces estamos dentro de la imagen. Y yo recuerdo hace muchos años que en Brasil el Internet le permitía a gente que no tenía dinero o a gente que estaba en un geriátrico, por ejemplo, a viajar, a poder ver cosas que ellos solamente lo podían ver en las películas o a través de un libro. Y ahora también sirve esto para acortar esa brecha entre la incapacidad de movilizarse y la realidad de las gafas de realidad virtual. Ya están, por ejemplo, con el Club de Fútbol Real Madrid, Fórmula 1. ¿Qué más vamos a ver? Pues la verdad que, como dices tú, es apasionante y es muy disruptiva esta tecnología porque es así, pierdes cualquier referencia. Cuando te pones el helmet, el headset de VR, lo normal es que la gente empiece a caminar y a moverse porque se cree que está ahí, ¿no? Es como teletransportarse. Y ahí está la gracia, ¿no? Acercar a situaciones que normalmente no podías vivir. Yo, por ejemplo, he nadado en realidad virtual con tiburones, cosa que no haré nunca en la vida real, o he saltado con los wingsuits, este skydiving en el cielo, cosa que tampoco haré en mi vida, ¿no? Las próximas novedades de The Dream vienen especialmente en el mundo deportivo del entretenimiento, con más deportes y con más equipos deportivos, especialmente, es lo que os decía antes, es la experiencia fan. No es acercar el partido y las retransmisiones en directo, esto llegará en el futuro, a día de hoy no es así, pero acercamos a los fans con sus equipos. Lo mismo con sus cantantes y conciertos, que vienen, tenemos acuerdos con las grandes disqueras y vienen conciertos y vienen encuentros con tus cantantes y celebrities favoritos. Y acabamos de inaugurar un canal dentro de nuestra aplicación, una sección de influencers, donde hemos empezado con el futbolista Dani Alves y vendrán pilotos y estrellas a contar su vida cotidiana desde el punto de vista, como si estuvieras con ellos ahí en un día a día normal. Se me ocurre entonces, Alberto, que a través de esta app es una nueva plataforma, porque en realidad para la experiencia de la persona que utiliza Internet es prácticamente todo nuevo. ¿El costo sube para consumir este tipo de material o bajará con respecto a lo que estamos acostumbrados hoy? Mira, es muy curiosa la pregunta que me haces, que no me ha hecho prácticamente nadie. Bajarán los costes, porque la tecnología evoluciona muy rápidamente y al principio lo que nosotros necesitábamos muchas cámaras para hacer este 360, ahora ya solo es una cámara que es muy asequible de precio, con una cámara bien situada cubres lo que a lo mejor cubrirías con cuatro o cinco cámaras convencionales. Esto permite, no es una competición, de hecho quiero contaros esta historia tan divertida, porque nosotros tenemos un canal dentro de nuestra plataforma que es de Euronews, que es vuestro como hermano europeo de noticias, donde hay un cierto tipo de noticias que cobran vida y cobran muchísima más relevancia, hecha en 360, no las noticias normales, no es posible hacer un noticiero en 360, pero sí que alguna visita, como por ejemplo, por desgracia tan de moda en Europa los refugiados, bueno y aquí también, pues unas noticias que generan mucha más cercanía y un posicionamiento del espectador mucho más cercano, el 360 permite acercar la noticia como si estuvieras ahí, y es totalmente complementario. Somos una plataforma más, como muy bien has dicho tú, complementario a la televisión, al cable, a internet, es un formato nuevo 360 que es muy útil para muchas cosas y para otras no, con lo cual es una nueva vía, una nueva plataforma complementaria a todo lo que estamos haciendo. Me parece que le da más poder al usuario, porque el concepto de que en 360 grados uno pueda tener esa percepción, hace que uno sea el que decide dónde quiere ir y enfocarse en determinados aspectos, que tal vez una pantalla común nos circunscribe a una imagen que nos imponen de alguna forma. Buena suerte Alberto, gracias por habernos visitado. Muy amable, muchísimas gracias. Buena suerte con The Dream VR, de Realidad Virtual, él es el CEO y cofundador. Vamos a la pausa con Cambio Climático al regresar, aunque...